Buenos días, hijos, ¿cómo están? Bienvenidos a la institución educativa particular El Teufo. Esta semana tenemos otro nuevo video en el curso de Algebra. El tema es multiplicación de monomios y quien nos habla es la profesora María Jacqueline Monscolima. Bien. Multiplicación de monomios. Un monomio es una expresión algebraica que consta de solo un término. Aquí tenemos menos 2ab cuadrado. Este menos es el signo, el 2 es el coeficiente, el aib es la parte literal o también están llamadas variables y 2 es el exponente de b. ¿No? Entonces esto es un término, un monomio. No está conformado por un solo término. Bien. Cuando hablamos de multiplicación de un número por un monomio, decimos que para multiplicar un número por un monomio, se multiplica el coeficiente del monomio por el número. Y en la parte variable se mantiene igual. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, 15, este punto significa por el paréntesis también, por 3x al cubo y y a la cuarta, decimos que vamos a multiplicar el coeficiente por el otro coeficiente del monomio, no, el número por el coeficiente del monomio. Y 15 por 3 es 45 y copiamos la misma parte literal, ¿no? x al cubo y y a la cuarta. Acá tenemos menos 9 por 8 al cuadrado m a la quinceada, ¿no? Multiplicamos el número por el coeficiente del monomio, que es 8. Menos 9 por 8 es menos 72. Y ponemos la misma parte literal que es al cuadrado y m a la quince, ¿no? Entonces de esa manera multiplicamos un número por un monomio, ¿no? Cuando multiplicamos, multiplicación de dos monomios. Para multiplicar dos monomios se multiplican los coeficientes y también las partes variables de ambos monomios, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Tenemos 3 a la séptima por 8 a la octava. 3 por 8 es 24, ¿no? Y como tenemos la misma parte variable que es a, ponemos la misma variable que es a y sumamos los exponentes. Que 7 más 8 es 15, ¿no? Y la respuesta es 24 a la quinceada. En el siguiente ejemplo, menos 11 a la décima por 15 a la veintisieteada. Bueno, decimos que menos 11 por 15 es menos 165, ¿no? Y a la diezada por a la veintisiete, ponemos la misma variable que es a y sumamos los exponentes. Que es 10 más 27 es 37, ¿no? Entonces, la respuesta sería menos 165 a la treinta y sieteada, ¿no? De esta manera entonces vamos multiplicando un número por un coeficiente de un monomio y multiplicación de dos monomios, ¿no? Multiplicación de monomios, ¿no? Hay algo muy importante que hay que recordar, ¿no? Bueno, recordemos que cuando dos partes literales son iguales, se multiplican, se multiplican y lo único que pasa es que los exponentes se suman, ¿no? Cuando tenemos al cuadrado por a la quinta, vamos a colocar la misma parte literal, no la misma variable, y lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, ¿no? Dos más cinco es siete, eso siempre hay que recordarlo, ¿no? En el ejercicio uno que tenemos a continuación, lo voy a ir explicando así pausadamente y el día luego lo vamos a ir resolviendo, quizás ya obviando algunos pasos, ¿no? Multiplican los monomios 4x por 3x al cuadrado, ¿no? La solución, el paso número uno es identificamos y multiplicamos los coeficientes, en este caso 4x3, entonces tenemos que 4x3 es 12, ahí ya vamos multiplicando los coeficientes. En el segundo caso es multiplicamos las variables, ¿no? Quiere decir que las variables son x y x al cuadrado, y cuando multiplicamos los términos con la misma base, sumamos los exponentes, ¿no? Tenemos aquí x por x al cuadrado, es x al cubo, porque ponemos la misma base y sumamos 2, y este exponente que está en la x, cuando no haya nada, ese sobreentiende que es la unidad, ¿no? Y tenemos que 2 más 1 es 3, entonces ahora vamos a unir tanto el coeficiente con la variable y decimos que la respuesta es 12x cubo, ¿no? Bien, en el ejercicio 2, resuelven la multiplicación de 5x por 4x al cubo por y. Hay que tener en cuenta que cuando esto es multiplicación, nos pueden colocar aquí un punto de multiplicación o también nos pueden colocar en paréntesis, ¿no? Multiplicamos los coeficientes que son 5 por 4 es 20, y también luego multiplicamos las variables x por x al cubo es x a la cuarta, ¿no? Y como y está solamente en un término, copiamos y nada, ¿no? En este caso tenemos 20x a la cuarta por y. En el ejercicio 3, tenemos 5x al cubo por y por 2x al cuadrado por y a la quinta, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes primero, 5 por 2 es 10, y luego las variables x al cubo por x al cuadrado, que es x a la quinta. Y por y por y a la quinta, que es y a la sexta, ¿no? Y no como nos queda el resultado, 10x a la quinta, y a la sexta. Y de esa manera esto vamos a ir resolviendo, ¿no? En el ejercicio 4, multiplicar los monomios 10x al cubo, y al cuadrado, y al cubo por z, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es multiplicar 10 por menos 3, ¿no? 10 por menos 3 es menos 30. Y el segundo paso, pues multiplicar las variables con los exponentes respectivos, ¿no? x al cubo por x al cuadrado, obtengo que es x a la quinta. Y al cuadrado por y al cubo, obtengo que es y a la quinta. Y z a la quinta por z, obtengo que es z a la sexta. Entonces, combinamos las constantes con las variables y tenemos que menos 30x a la quinta y a la quinta y z a la sexta. Y ese es mi resultado, ¿no? También tenemos, por ejemplo, este tipo de ejercicios que ya lo vamos a hacer de manera directa. x al cubo por 6x al cuadrado, multiplicó los coeficientes y luego las variables, ¿no? Obtengo que es 30x a la quinta. Cuando tenemos multiplicación de monomios, podemos tener de estas dos formas, bien un puntito o también los podemos tener los términos dentro de unos paréntesis, ¿no? Que es el segundo caso, ¿no? 3 al cuadrado, pues en la sexta, por 7ab a la cuarta, ¿no? Entonces, bien lo podemos hacer como los ejercicios anteriores, paso por paso, también de forma directa. Que 3 por 7 es 21, al cuadrado por a es al cubo y b a la sexta por b a la cuarta es b a la décima, ¿no? Ahora, acá tenemos con coeficiente negativo. Menos 3 por menos 6 es más 18 al cuadrado por b a la quinta por c, al cuadrado a la séptima por b a la cuarta por c a la octava, ¿no? Aquí tenemos al cuadrado por a la séptima es a la novena, b a la quinta por b a la cuarta es b a la novena, y c por c a la octava y c a la novena, ¿no? Ya saben que cuando no hay exponente aquí se sobreentiende que es la unidad, ¿no? Aquí está con un puntito que también es multiplicación y acá lo vemos con paréntesis. 12b doble al cuadrado, x al cubo y a la cuarta por menos 4b doble x, ¿no? Tenemos que 12 por menos 4 es menos 48b doble, cuadrado por b doble es b doble al cubo, x al cubo por x, es x a la cuarta, y este término lo vamos a colocar de la misma forma porque no hay otra variable en el segundo monómetro. Acá tenemos también dos monomios, cuando no veamos un coeficiente en un término, lo que significa es que va a ser la unidad, ¿no? Es menos 1 menos 4 es más 4, ¿no? Y x a la sexta por x es x a la séptima porque se suman los exponentes, ¿no? Aquí menos 5 por 4 es menos 20, y b, colocamos la misma b porque no hay otra variable en el otro monomio, ¿no? Y c a la quinta por c al cuadrado es c a la séptima, ¿no? Bien. Multiplicación de dos monomios que también ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a multiplicarlas en este ejercicio que es 6x al cuadrado y paréntesis menos 4x al cubo y cuadrado, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicar las variables que es 6 por 4, perdón, los coeficientes que es 6 por menos 4 es menos 24, y trabajamos las partes literales, que es x al cuadrado, ¿no? Por x al cubo por y a la unidad más 2, ¿no? Que es el exponente de la otra variable, ¿no? Y tenemos menos 24x a la quinta y al cubo. En el siguiente tenemos menos 7 menos 8 es 56, y a la quinta más 6, que es el exponente de la otra variable. Colocamos la misma base que es b y sumamos los exponentes, que es 2 más 4 es 6, ¿no? Y tenemos como respuesta 56 a la onceava por b a la sexta, ¿no? Determina el resultado en cada caso, ¿no? Aquí tenemos 7 por 6 es 42, y ponemos la misma base que es m y sumamos los exponentes que es 2 más 3, ponemos la misma base que es n y sumamos los exponentes que es 3 más 4, ponemos la misma base que es p y sumamos exponentes de 4 y de 5, ¿no? Y tenemos la respuesta de 42m a la quinta, n a la séptima, p a la novena. En el siguiente ejemplo tenemos menos 9 por 3 es menos 27, y procedemos a realizar como lo hemos venido resolviendo en los anteriores. x al cubo, ponemos la misma base y sumamos 3 más 5, ponemos la misma base que es y y sumamos 7 más 6, ponemos la misma base que es z y sumamos 1 más 4. Entonces tenemos menos 27x a la octava y a la treceava por z a la quinta. Acá tenemos una serie de ejemplos también de multiplicación de monomios, 3 por 4 es 12, x a la c a la séptima, x por x se sobreentiende aquí, aquí lo he detallado porque se sobreentiende que el coeficiente de x es la unidad, y decimos que es x al cuadrado, menos 3 por 7 es menos 21, x al cubo, 2 por 3 es 6, y 4 más 2 es 6, no, y 4, perdón, es el exponente de x y y es el exponente, el 2 es el exponente de y. Aquí yo no puedo sumar porque esto, tanto x como y son distintos y solamente me queda 6x a la cuarta por y al cuadrado, ¿no? Acá también tenemos 5 por 4 es menos 20 y acá tenemos a al cuadrado por al cubo es a la quinta por b, ¿no? Acá también tenemos 2 por 5 es 10, x a la quinta por y a la sexta, y acá como son multiplicaciones de fracciones, pues tenemos 3 sobre 25 agos a la sexta, ¿no? Y de esa manera hemos detallado la multiplicación de monomios, espero que haya sido de su agrado y de provecho, y nos vemos la próxima clase en otro nuevo video. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.